hola bienvenido todo el mundo a este canal de youtube que busca compartir información para que vivamos mejor en todos los sentidos así de sencillo soy cristóbal amo de ley de atracción y abundancia puntocom y tengo una misión que todo el mundo mejore su vida que todo el mundo viva mejor que nadie sufra que todo el mundo tenga riqueza primero riqueza consciente riqueza interior y como consecuencia de todo esto riqueza material hoy tenemos la suerte de contar aquí con natalia serrano también ella se llama a sí misma en redes natalia a casa porque ella está especializada en registros acásicos tengo que deciros que está hoy aquí en mi canal en relación con el taller que va a dar en el ufology world congress que este año se celebra los días 9 10 y 11 de 2022 se celebra en barcelona en el hotel catalonia y os animo a que miréis toda la información y a que vayáis al congreso por supuesto en su página web está toda la información de ufology world congress punto com bueno antes de darle paso a natalia algunos datos de natalia ella tiene recuerdos de conexión con el mundo espiritual desde niña es es fantástico ya desde tan jovencita yo empecé a espabilarme un poco tuve un despertar espiritual en el 2013 cuando ya tenía 53 años hace nueve años y ella desde niña tiene conexión con el mundo espiritual me encanta encontrarme en este canal de youtube con gente que tiene tanta experiencia tanto recorrido que le pone tanto corazón en su vida y al mundo y a la vida de todos no ella natalia serrano es guía espiritual y canalizadora natural empezó con 19 años bueno bueno fantástico ya con 19 años empezó a estudiar cábala alquimia numerología druidismo hermetismo constelaciones familiares programación neurolingüística bueno muchas cosas los registros akásicos es su gran misión en la vida y se dedica a ellos desde hace muchos años desde que empezó tiene una experiencia gigante que ha estado trabajando con más de mil personas su método de lectura de registros akásicos difiere bastante del más del resto de lo que conocemos comúnmente por lo tanto yo he estado hablando con ella un poquito ahora antes de conectarnos por lo tanto ella es creadora de nuevos enfoques formativos en relación con todo esto de los registros akásicos bueno natalia que te tengo ahí callada desde hace un montón de rato buenas tardes qué tal estás gracias por estar aquí en este canal compartiendo información que mejora el mundo qué tal estás buenas tardes gracias gracias el placer es mío encantada de estar aquí contigo de estar hablando de la ufología y sobre todo estar hablando de registros akásicos que es mi pasión y mi visión de vida y desde que lo descubrí que madre mía yo nacido para esto y dedicado muchísimos esfuerzos de primero de aprenderlo y hoy de practicarlo hasta llevarlo a una maestría y después de entregarlo a las personas que se acercan y que les interesa y aquí estamos desde que me contactaron en el ufology world congress encantadísima de entrar en este en esta aventura y encantadísima de estar en tu canal por cierto muchas gracias natalia antes estábamos hablando antes de empezar esta entrevista que tú consideras que los registros akásicos es un trabajo espiritual y al mismo tiempo entiendes que este trabajo espiritual se refleja en la vida material de las personas mejorando la vida de las personas pues esto tiene que ser una cosa fantástica que tú sientes que estás mejorando la vida de las personas haciendo lo que te gusta cuéntanos a ver danos enfoques desde tu punto de vista de esto de los de esto de los registros akásicos que tanto te apasiona por favor sí sí claro yo a veces cuando hablo de abundancia hay personas que me dicen oye pero esto es muy mundano no yo les digo no aprender a manifestar es una manera de reafirmar que estás haciendo un avance espiritual cuando tú integras realmente un conocimiento espiritual eso se refleja en tu vida en en tu salud en tus relaciones personales en tu abundancia en el orden que tienes en casa en un montón de cosas claro sí sí es es un trabajo espiritual es una cosa interior completamente pero lo cierto es que cuando vas avanzando vas viendo que se está reflejando en tu vida en una serie de bondades de beneficios que se aprecian en la materia también muy bien fantástico bueno pues háblanos algo de que en qué se consisten los registros akásicos o cómo los haces porque mucha gente yo creo que ya conoce los registros akásicos yo por ejemplo hice mi curso de de registros akásicos nivel 1 y 2 hace ya igual 5 años o así pero danos tu tu visión de en qué consisten los registros akásicos por si acaso alguien no sabe pero muy breve de eso y o cómo lo haces tú qué enfoques novedosos le has dado o por qué crees que los registros akásicos mejoran nuestra vida en qué y cómo es una pregunta muy abierta o ocho o diez preguntas a la vez pero bueno para que tú no te quedes parada y nos hables y nos hables y nos hables de todo esto para que nos enriquezcas un poco con tu visión después de tantos años de registros cuéntanos si todo está bien todo está bien bueno vamos a ver los registros akásicos como digo yo cuando empecé fue lo más difícil me costaba mucho empezar entonces tuve 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 que meditarlo mucho y tuve que replantear lo todo y al final tuve que entrar en mis registros akásicos y bajar una información que no encontraba ningún libro básicamente la diferencia muy grande es que yo no contacto con terceros seres ángeles guías espirituales maestros ascendidos amados seres no sé qué son seres venerables y está muy bien que nos ayuden a veces pero no pueden quitarnos el trabajo interior que tiene que hacer cada uno y ese trabajo interior empieza por mirarse uno mismo aceptar que todos tenemos ahí alguna sombra limpiarla mirarla sin miedo limpiarla y a partir de ahí trabajar en tu alma y en tu propio camino espiritual es algo individual y yo lo que sobre todo el primer curso de los tres que doy es mucho de de conectar con uno mismo de hacer las paces con uno mismo y es bastante coaching yo también he estudiado coaching empoderar a la persona desde el punto de vista espiritual yo siempre digo que soy un poco coach espiritual y a partir de ahí mis conexiones con los registros son a través de mi ser superior que soy yo misma en un plano de existencia más elevado entonces mi ser superior va a tener una conversación con el ser superior de mi consultante y de esa conversación tenemos información que esa persona va a necesitar para su momento de vida esa es una de las grandes diferencias y el acompañamiento que hago porque mis cursos son diferentes todos y cada uno de ellos hago grupos pequeños porque de otra forma sería imposible las personas unas necesitan que les des mucha teoría otras necesitan mucha práctica unas necesitan que les escuches otras que les hables cada uno es diferente y bueno ahora que tengo experiencia porque he hecho muchos cursos he hecho muchas lecturas ahora es cuando tengo las tablas para decir esta persona es de las que necesitan mucho amor esta persona es de las que necesitan conectar por aquí o por allí es muy diverso y es apasionante bueno si me preguntas a mí es apasionante muy bien entonces das formación nivel 1 nivel 2 nivel 3 nos has dicho que no contactas con terceros seres y que tú eres coach espiritual que contactas directamente con tu yo superior y a través de ahí ya eres guiada para hacer lo prioritario lo adecuado en cada situación verdad también acabamos de decir que eres canalizadora estás canalizando continuamente esto me imagino que te lo ha mejorado los registros acásicos o quizás eres muy buenos registros acásicos porque ya canalizabas previamente cuéntanos bueno si podríamos pensar eso que fue primero el huevo la gallina pero bueno es cierto que soy canalizadora natural que soy medium que soy vidente sin embargo el método de los registros acásicos me ha facilitado muchísimo muchísimo sobre todo eso un método la metodología abrir trabajar cerrar y tener un enfoque muy claro de lo que estás trabajando porque no es bueno ir todo el día canalizando y recibir un poco de aquí un poco de allí en realidad lo hacemos sobre todo las personas sensitivas estás en la cola del supermercado y estás notando que aquella señora se ha enfadado con su marido eso es mi día a día yo recuerdo hace un par de años tuve un bloqueo durante una semana y media no recibía nada no recibía visiones nada al principio me preocupo mucho tuve que anular citas bueno un desastre pero cuando pasaron unos días pensé uy que descanso no escuché nada no veo nada unas vacaciones y después entendí que eso me sucedió porque es muy importante poner tiempos poner intenciones poner en los temas enfocarte ahora quiero trabajar la abundancia de esta persona ahora quiero trabajar la paz mundial de acuerdo pero si te enfocas en algo sabes la cantidad de energía que necesitas si vas a poderlo trabajar tú solo o no si lo puedes trabajar durante un minuto o durante 15 la metodología tener tener un sistema ordenado y poderte enfocar muy bien eso me lo han facilitado los registros acásicos antes que eso era un poco caótico en cualquier momento podía recibir mensajes de media unidad o mensajes de telepatía de una persona que estaba muy nerviosa y estaba recibiendo tengo deudas tengo deudas pero si yo ahora no puedo ayudarte en las deudas porque lo recibo desorden eso me lo ha mejorado muchísimo los registros acásicos muy bien bueno como en realidad sobre los registros acásicos no podemos facilitar mucha información así empoderante al mundo porque los registros acásicos o bien te piden que que se los abras o bien van a tus cursos y talleres o bien al ufology world congress como también eres coach espiritual me quiero aprovechar un poquitín de que eres coach espiritual y que además eres canalizadora entonces cuéntanos cosas que pueden mejorar la vida de personas normales que estén viendo este vídeo y que digan pues voy a ver natalia serrano a ver qué que es quién es a ver qué hace por qué participa en el ufology a ver cuéntanos cosas que que tú estás enseñando a las personas que van a tus cursos y que mejoran su vida cuéntanos no sé si se entiende la pregunta danos información que podamos aprovechar para ser felices claro sin más hay que hay que sacarte jugo aquí ok de acuerdo mira yo mi experiencia después de ver a muchas personas nos han educado para que pensemos que salud dinero y amor es lo que nos va a hacer felices en realidad hay dos cosas que nos hacen mucho más felices y que nadie nos vende pues no es tan comercial vale una es el propósito de vida si tu alma decidió encarnar aquí para ser mamá o para ser dentista o para viajar eso es lo que te va a dar una satisfacción muy superior a tener mucho dinero a tener una pareja muy guapo muy guapa o en este tipo de cosas y la segunda cosa está muy relacionada y es la vocación que puede ser lo mismo o no a veces el propósito de vida no tiene relación con la vocación muchas veces sí pero cuando una persona realmente descubre su vocación y consigue acabar los estudios aunque tarde más de lo normal y consigue trabajar de eso aunque le cueste cambiar tres veces de empresa esa persona realmente la miras a los ojos y brilla tiene una luz especial eso es una felicidad eso es una vida plena y eso es lo que hay que perseguir entonces en los registros acásicos muchas veces muchas veces lo que vemos es si la persona está o no cumpliendo su propósito de vida si lo conoce para empezar y si está cumpliendo o no su vocación que también muchas veces bastante a ciegas podemos saber mucho más en realidad podemos saber por qué no lo está cumpliendo que lo está bloqueando o qué trabajos previos tiene que hacer para poder dedicar su vida a eso si está en una familia que le pone trabas aunque no le facilita el poder estudiar o el poder dedicarse a eso si tiene que cambiar de lugar de residencia tantísimas cosas muchas y mejorar la vida de las personas no es mi objetivo en realidad porque mi trabajo es espiritual a mí su intención es ayudar a esa alma a avanzar espiritualmente sin embargo está demostrado que cuando hacemos eso la vida de las personas mejora e incluso su entorno les dice ay te has adelgazado no ay que se te ve mejor que has cambiado de pareja o que te han ascendido en el trabajo y muchas veces esa persona dice no estoy viviendo en el mismo sitio estoy con mi marido estoy trabajando en el mismo sitio pero ahora sé abrir mis registros acásicos hay mucha gente que no lo comprende eso bueno me parece fantástico cuando nos has dicho que a través de los registros acásicos que hay dos cosas mejores que salud dinero y amor que son propósito de vida y vocación y que a través de los registros acásicos puedes saber toda la información en relación con esto si lo está cumpliendo si lo conoces y si hay obstáculos que le impiden o sea que toda esa información le viene fantástico a la persona a ver como coach espiritual que más información nos puedes dar cualquier cosa que te venga a la cabeza tú estás canalizando continuamente no pues tú pregunta a ver qué dato relevante nutritivo para los espectadores que vean este programa puedo dar ahora mismo en relación con lo que sea me da igual que nos hables de salud dinero y amor o cómo esa persona avanza en su camino espiritual no yo muchas veces suelo decir que entender las reglas de la vida las reglas terrenales las tonterías de la tierra no nos van a dar un nos van a permitir jugar el juego de la vida ganando eso nos va a permitir pues vivir en salud en dinero y en amor más que en disgustos continuamente que no entendemos y eso vivir hay en esa situación en general si somos ya personas despiertas nos va a facilitar el trabajo el avance espiritual porque si somos personas despiertas pero no tenemos dinero para comer pues vamos a estar todo el día sufriendo y pensando en cómo conseguir dinero para comer eso nos impide avanzar espiritualmente no así que danos más datos a ver no te está bajando información mientras yo te hablo pues a ver te voy a contar porque eso es importante que en el taller que voy a dar en el ufology world congress no puedo condensar un curso de registros akásicos en una hora y media pero si voy a entregar a las personas que vengan dos herramientas muy importantes que aunque después no continúen estudiando registros los acásicos eso se lo llevan ya para siempre que una es un anclaje esotérico es un truquito una pequeña trampa para conectar mucho más fácilmente de una manera muy natural y muy fuerte con su espiritualidad y la otra es una meditación en la que yo llevo a la persona a tener delante de sí a su ser superior que ya con eso se puede hacer un trabajo muy parecido a la lectura de registros acásicos y eso lo puede hacer cualquier persona sin información previa lo único que pido es mucho respeto y mucho silencio en la sala en eso voy a insistir mucho muy bien y eso también cuando hago esto esta meditación para preparar a las personas ya os podéis ir preparando desde ya les digo pensar si tuvieras el teléfono de dios que le preguntarías porque después igual llegas ahí estás con un dios en el teléfono y buenas tardes yo tenía muchas ganas de hablar contigo pero no sabes qué decirle hay que pensar qué inquietudes quieres que es llenar con esa conversación muy bien natalia eso me ha parecido que pinta muy bien me ha parecido que tiene una pinta estupenda lógicamente no debes ni ni puedes destripar el taller porque ese es un taller con contenidos específicos para para el ufología o el congres así que para terminar pues comparte con nosotros alguna información más que las personas puedan usar o o algo bueno no sé yo recuerdo que tuve aquí en este canal en una ocasión a alguien que que yo admiro mucho a Mabel Katz que da conferencias por todo el mundo yo le dije para terminar dinos qué es lo que crees que mejor podríamos hacer algo así importante me dijo no juzgar yo claro me quedé totalmente pegado diciendo no juzgar no juzgar Mabel Katz no nos podía haber dicho algo mucho más esotérico mucho más elaborado mucho más bien yo soy de los partidarios de que a veces los mensajes más sencillos son los más importantes y que estamos dejando de lado no entonces no juzgar puede ser un mensaje de los más gigantes que podamos escuchar nunca no y también pues al no juzgar no nos estamos juzgando a nosotros y estamos viviendo en una frecuencia más equilibrada que si juzgamos etcétera etcétera bueno pues si tienes a bien darnos alguna información que mejore el mundo por muy sencilla que sea algo que sientas en tu corazón y que lógicamente pues no no te vamos a pedir que des aquí ahora el taller de registros acásicos nivel 1 2 y 3 ni que nos des el taller del UFology World Congress pero algo de información empoderante bonita y nutritiva nos encantaría que nos dejaras dinos Natalia bueno yo cuando hablo a mis alumnos hablamos de las leyes herméticas entre tantísimas cosas y hay una que cuesta un poco de entender que es la ley de todo vibra o la famosa ley del péndulo que yo pido que se le pida que se le preste mucha atención a esa ley porque a mí me ha ayudado a comprender muchas situaciones y muchas personas lo ideal lo perfecto sería que estuviéramos todos en un centro pero eso es imposible porque todo vibra constantemente todo el universo el problema es cuando vibramos tanto que nos vamos a un extremo demasiada alegría que es lo siguiente tristeza el péndulo está actuando constantemente entonces si tú estás centrado vibras poco es lo más importante buscar el centro creo que sería mi mensaje sobre todo en un año 6 que es un año que te pone muy a prueba en cuanto a equilibrio además estamos en el año del tigre son momentos en los que hay que estar muy centrado y si tú llevas tu vida a un extremo aunque te parezca que es un extremo bondadoso benevolente abundante y fantástico si estás demasiado en la responsabilidad y no tienes alegría en tu vida tendrás esos pequeños accidentes que te obligan a equilibrarte o entrará en tu vida alguien opuesto terriblemente molesto que te obligará a equilibrarte y entonces nos enfadamos y no hay que enfadarse hay que entender que es la ley del péndulo actuando en tu vida y equilibrándonos muy bien Natalia me ha parecido fantástico estas cosas que nos has comentado gracias por participar en la mejora del mundo a través de esta información que nos has dado y ha sido un placer yo también te quiero agradecer especialmente que hayas compartido con el mundo a través de este canal no a través de cualquier otro gracias por dar estas charlas de las que yo me aprovecho en primer lugar y en primera persona ha sido un placer espero que vaya todo muy bien en el UFology World Congress y en tu taller y bueno y en tu vida en general que ya sé que te está yendo muy bien pues que siga así o que mejore un abrazo muy grande Natalia, gracias, adiós gracias Cristóbal, un placer muy grande y felicidades por tu canal gracias a todos gracias a todos gracias a todos